Hola. ¿Cómo estás? Bien. Aquí dice que vendes artesanías. A ver, cuéntame, ¿qué estás vendiendo? Vendemos pulseras, ardillas y aretas. Las pulseras de este lado cuestan cuatro dólares y las de este lado cuestan tres. Ok, ¿qué más? Los aretitos cuestan tres dólares y las más pequeñitas cuestan uno. Ya. Los collares de acá cuestan ocho dólares, pero como hoy es el día de nuestra inauguración, se los dejamos así. Ok. ¿Acá qué tenemos? Estas son mariquitas, cuestan un dólar. Ya. Las de acá cuestan un dólar cincuenta y las de acá cuestan dos dólares. Ya. ¿Y por qué esta morada, que es del mismo porte de la de acá, cuesta dos dólares y la de acá cuesta unos cincuenta? Porque estos son cuarcitos. Ya. ¿Y la de acá qué es? Y estas son rocas que se encuentran por ahí en la playa. Ah, ya. Estas son rocas de playa y estas son piedras de cuarzo. Sí. Ah, ya. Ok. Por eso se ve más bonita. Ya. ¿Y acá qué tenemos? A ver. Esta es una señora en la playa. ¿Pintaron rocas en la playa? Son piedras pintadas a mano. Sí. Cuesta ocho. Por un artista. Este y la casita cuestan ocho. Ya. ¿Y acá qué tenemos? Tenemos una... Una pintura de Van Gogh. Una réplica de la pintura de Van Gogh, ¿no? De la noche estrellada de Van Gogh. De la noche estrellada. ¿Y esa cómo está? A diez. Ya. ¿Aca qué tenemos? Todas estas piedritas aquí. Todas estas piedritas cuestan cinco. Ya. ¿Y esta qué tiene? ¿Ese huequito? Esta es para poner su pluma o lápiz. Ah, es un portaplumas. Ok. ¿Y esto? Eso es un ajicero. Ya. Aquí puede poner su salsa. Cualquier salsa, de ají, de lo que sea, ¿no? Ay, qué rico. ¿Y de qué cultura es esa artesanía? Valdivia. De la cultura Valdivia. A ver, acá qué tenemos, señorita. Hola, buenas. Aquí tenemos maceteros pintados a mano. ¡Guau! Tenemos quemadores de Palo Santo, de la cultura Valdivia, otro macetero. Y también piedras pintadas. Piedras pintadas. Esta es una bicicleta con una casita. Ya, acá tenemos un macetero de una ciudad, ¿no? Tiene casitas, tiene vegetación, inclusive tiene una tiendita donde venden flores. Muy bien, acá tenemos otra casita. A ver, cuénteme. Y esos maceteros, estos tienen como pictogramas, ¿no? Estos de pictogramas. Estos de pictogramas. ¿Y el de allá? Es un colibrí con una flor. Colibrí, perdón, con una flor muy linda, muy artístico. Ok, por acá tenemos otro paisaje, ¿no? Un paisaje frío. Sí. Hay cabañas, es un paisaje nórdico. Un paisaje nórdico, ok. ¿Y a cómo está? Este está a 10. Ok. ¿Y la bicicleta? También está a 10. También está a 10. ¿Y el macetero a cuánto está? A 26. Ok, muy bien. Entonces, chicas, reúnanse acá para que inviten a la gente que venga a su puesto. Hola, buenas. Los invitamos acá a venir a comprar nuestras artes y líneas al frente del comisario. Llega modelar en la avenida Francisco Pizarro. Ok. Y esos collares que tienen están muy bonitos. ¿También son de la producción artística de ustedes? Sí. Guau, qué chévere. Y si yo quiero uno de esos collares que ustedes tienen, ¿a cuánto me los venden? Este está a 3. Este también. No, este está a 4. Estos están a 3. Sí, te gusta. Ok, muy lindo. Ok, chicas. Entonces, están ubicados frente al comisariato, ¿no? En la avenida Pizarro. Francisco. Francisco Pizarro. Ok. Chau. 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 Gracias.